El pasado viernes recibimos una nota por parte del MOPI, el Ministerio de Hacienda, más que todo el MOPI, en donde se le va a recortar el presupuesto al presupuesto para atención de caminos y puentes y más a las municipalidades en un 70%. Eso representa para la Municipalidad de Buenos Aires alrededor de 1.200 millones de colores. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el plan de asfaltado de casi 11 kilómetros que íbamos a tener para Buenos Aires se va a tener que suspender. Significa que el asfaltado a Profeo Grande se va a tener que suspender. Significa que el asfaltado a Pilas, Concepción de Pilas, se va a tener que suspender. Significa que el asfaltado a Volcán se va a tener que suspender. Ante esta situación y además de eso, significa que todos aquellos caminos que se iban a atender en este año, lo que faltaba este año, con recursos de la Municipalidad en los diferentes distritos como Bruca, Pilas, Potrebran, Brunca y el Centro de Buenos Aires, se van a tener que suspender y se va a hacer solamente un 30% de lo que se pensaba hacer. Es decir, no se va a poder hacer el trabajo que se venía haciendo de ampliación, de limpieza de cunetas, sino que se va a hacer en algunos caminos principales, simplemente hacer una conformación, una compactación. De esta manera, se refirió el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, sobre el recorte que podría sufrir la municipalidad de este cantón, con la baja en transferencias correspondientes a la Ley 93.29 del Impuesto sobre los Combustibles. Y es que el pasado viernes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunicó a las municipalidades que se les aplicará una reducción de hasta un 70% a las últimas cuatro transferencias, debido al recorte en el presupuesto nacional ante la crisis por el COVID-19. Esos recursos se utilizan para la atención de la red vial cantonal y solo en Buenos Aires dejarían de recibir 1.200 millones de colones. Ante esas circunstancias, el abogado generaleño Roni Navarro presentó una denuncia a favor de las municipalidades. Acudió a la Defensoría de los Habitantes con el fin de que se presente una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 15 y otros de la Ley 9635, la cual, según dijo, violenta los recursos que se otorga producto del impuesto a los combustibles. Manifestó que no transferir la totalidad de los recursos pone en peligro el buen estado de los caminos, aceras, puentes y otros. El ministro, el Ministerio de Hacienda puede rebajar hasta un 70% de sus recursos y lo van a hacer, o sea, un 70%, o sea, que haría un 30% nada más para que los alcaldes, en sí, el Departamento de Unidades Técnicas, porque todas las municipalidades tienen un departamento, que es el que se elegiera los recursos, que trabaja con la Junta Vial, el alcalde, es todo un proceso. Y esas unidades técnicas son a las que se les asignan todos esos recursos para que ellos puedan arreglar camino, mantenimiento, pavimento. Con un 30% de esos recursos que se les va a dar a las municipalidades no se va a poder hacer nada. No va a haber mantenimiento, no va a haber reparación, no va a haber nuevas aceras, no va a haber nuevos puentes, no va a haber alcantarillado y el deterioro va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque va a haber un retroceso en la economía, en sacar los productos los agricultores, va a haber un retroceso con la ley 7600, ¿por qué? Porque las aceras van a estar mal y los que andan en sillas de ruedas y toda esta gente con capacidad disminuida no van a poder transitar libremente por las aceras. Y nosotros, usted y yo y todos los que nos están viendo, las calles van a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no va a haber mantenimiento ni nuevas calles. Porque ese 30% que se le quiera apenas va a alcanzar para pagar a funcionarios. Entonces, la municipalidad va a tener que escoger si a los reglas, con ese poquito, con ese poquito que se les va a dar, las clínicas dándole mantenimiento, va a hacer algo o espía a todos los funcionarios. Es un problema grave. Navarro espera que la Defensoría le dé trámite a esta denuncia. La mera forma que escogí fue por medio de ampararme al defensor de los habitantes, en este caso, la Defensora, ¿verdad?, Catalina. Entonces, a ella yo presenté la denuncia de inconstitucionalidad del artículo 15 y 8 de la ley 96-35. ¿Para qué? Para que ella sea la que interponga. ¿Por qué? Porque si yo lo hago como persona, no tiene el mismo peso. Si yo me apoyo en la Defensora Pública, ella tiene más peso. Y la ley de la Defensoría, así lo establece, en el artículo 29. ¿Cuándo presentó la denuncia, don Rony? El comunicado del MOP, que se va a rebajar el 70% a las municipalidades, fue comunicado el viernes. El MOP, ya todos los alcaldes lo saben, y todo el mundo. Y, como eso fue el viernes, inmediatamente ya vi que sí, que ya había entrado en rigor. Entonces, el domingo en la tarde ya lo estaba presentando, sábado, domingo, y el domingo ya en la noche lo presenté. El abogado espera que la denuncia sea admitida. Ese 70% no se ha rebajado. Y por medio del Defensor, digamos, de admitirse la denuncia y de que el Defensor presente eso y se le admita la acción. También la ley dice que el Defensor está en potestad para pedirle a la sala, mediante esa acción, que reforme o modifique la ley que está causando problemas, en este caso la 9635. Entonces, eso yo como abogado simplemente no lo puedo hacer. Considera que ese es un tema que tiene que preocuparle a todos los habitantes, porque el asunto de caminos es un interés para todos. El abogado de Pérez de León dijo que le informaron que esa denuncia está en estudio en la Defensoría de los Habitantes.